Buenas noches, gracias por su sintonía, habla Luis Ramón del programa Avanza, un programa para aportar conocimientos de productividad, para ir de la mano igual con el bienestar. Gracias por su sintonía y así mismo le doy la buena noche a mi co-host, Lili Beta Larcón, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis? ¿Todo muy bien por aquí y tú? Pues muy bien, muy bien, una noche bonita en todo el sentido de la palabra y con un tema muy retador, pero que sin duda va a tener muchos aportes en muchos sentidos. Así mismo es, yo también lo creo así, va a ser un programa bien interesante señores. Hoy arrancamos la temporada de Avanza con Libros para conocer desde diferentes perspectivas las claves para la productividad y el bienestar y el éxito profesional también, desde diferentes perspectivas de autores con estos libros que vamos a estar compartiendo e interactuando en el programa. Un momentito, hay que darle un poquito de fanfarria a esta apuesta, porque la verdad que es un poquito de atrevimiento bastante retador. Señores, vamos a tomar libros y vamos a hablar de temas relacionados con la productividad que se desprendan de esos libros, o sea que lo vamos a analizar y nosotros vamos a tener invitados que dominen bien esos libros, igualmente la parte explicativa y en ese sentido, pues llevarle muchos aportes de ese libro. Estamos buscando libros que sean bestsellers, bien famosos, lo cual mucha gente se habrá leído, lo cual no impide o no, sino que debe motivar más a volver a escuchar sobre estos libros y quien no se lo ha leído va a tener la alternativa de escuchar los aportes principales de estos libros y aplicarlos en sus vidas sin tener que leerse el libro. Ahora, lo que nosotros sugerimos es que se lean el libro, porque nosotros nunca llegaremos a todos los detalles que llegan los autores de los mismos a producto de muchas investigaciones y, señores, lo que implica hacer un libro. Entonces, esto motiva la lectura, asimismo motiva el análisis, por qué no la discusión. Somos falibles. Si en algo nosotros nos equivocamos en los comentarios de los libros, sus comentarios son más que bienvenidos para el aporte de absolutamente todos. Y esa es la apuesta que traemos en Avanza con libros. Asimismo. Y bueno, señores, ustedes saben que Luis emociona, y particularmente con esta temporada... Eso es bullying ya. ...que se puso bien creativo con esta temática, como él dice, bastante atrevida. Él no pudo resistirse, y hoy él va a estar compartiendo con nosotros los aprendizajes de su libro favorito. O sea, ahorita todavía veníamos conversando y él me decía, no, ¿por qué ese libro? O sea, todavía ese es mi libro favorito, después de muchísimos años que lo leyó por primera vez. Y este libro es Outliers. Se llama en español Los Fuera de Serie, y su autor es Malcolm Gladwell. Es un libro que explica el por qué algunas personas tienen éxito y otras personas no. Y cómo el éxito de algunos viene del esfuerzo, la suerte, y otros factores que muchas veces no podemos controlar. Quizás ustedes no conocían que Luis es abogado de profesión y también empresario en la práctica, porque ahí, después de ejercer el derecho por muchos años, él tomó la decisión de seguir su propio camino con los negocios, y ha hecho de todo, señores. O sea, desde negocios de producción audiovisual hasta negocios de combustibles. O sea, nada que ver una cosa con la otra, pero a él le encanta, y lo he notado en los momentos que hemos conversado sobre estos temas. Y, por supuesto, en su trayectoria, él ha aprendido muchísimo de diversas fuentes y de la propia experiencia. Y, entre esas fuentes, este libro. Bueno, para iniciar, recordemos que este programa es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos, y la marca de soluciones de energía Solar Works, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía de tu casa. Y de tu negocio. Exactamente. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿qué te motivó a leer este libro primero? Bien. La verdad que no recuerdo ni cómo este libro llegó a mis manos. Sin embargo, el estudio del éxito, desde que yo sí lo vi en algún resumen, me cautivó. Muchas veces escuchamos muchas frases, algunos párrafos, pero un libro completo dedicado al estudio del éxito es muy interesante. Cuando leo del autor, que veo que es un investigador, un periodista, que viene de estudios importantes en ciudades muy respetadas académicamente, como ciudades de Inglaterra, una persona reputada en ese sentido, digo, bueno, pues entonces estudiar el éxito científicamente debe ser bastante interesante. Entonces eso fue lo que me motivó principalmente. Pero lo otro era porque yo tenía el deseo de que estudiando el éxito pudiera encontrar razones de no exponer o no vanagloriarse del éxito nadie y tomarlo siempre con mucha humildad, con la sospecha y con la esperanza de que ese libro llevara a ese punto. Y la verdad que me llevó a ese punto es lo que para mí lo segundo que se saca del mismo, que es vivir los éxitos de cualquier tipo con mucha humildad por las razones que explica este libro. Bueno, pues ahí que mencionabas un poquito sobre el autor, creo que es relevante resaltar y contar un poquito esta parte de su biografía. Malcolm Gladwell nació en Inglaterra y la carrera que estudió fue historia cuando se expuso al mercado laboral, que sí fue como periodista. Ahí él incluso menciona en su biografía que fue rechazado varias veces por diferentes agencias de publicidad y luego fue que empezó a ejercer en una revista que se llama The American Expectator. Más tarde trabajó en The Washington Post, que es muy reconocido, y aquí estuvo por casi 10 años. Ahí con este tema de su carrera ya entiendo por qué a Luis le gustó tanto la forma de escribir del autor que me comentaba ahorita, que no se pierde en muchas palabras sino que se va al punto y que tiene una forma muy científica quizá de explicar estos temas que a veces pudieran parecer intangibles. Bueno, pues Gladwell se interesó por investigaciones académicas, tanto en temas de sociología como de psicología, y con la intención de encontrar ideas para sus reportajes que le sirvieran de sustento y apoyo para esta tarea de hacer investigaciones y también para provocar el debate y la confrontación de teorías. Vi que ha publicado aproximadamente siete libros y se le conoce como escritor, periodista y crítico cultural. Aquí, en este libro particularmente, se reconoce mucho por esa forma tan diferente de mostrar el cómo es que se tiene éxito. Entonces, por eso es que él genera, incluso con este libro, ese debate y esa posición casi contradictoria de cómo es que una persona logra tener éxito, no necesariamente por sus esfuerzos. Todo esto lo vamos a ver aquí, sino por las circunstancias que se le van presentando en la vida y el mismo entorno en el que se desenvuelve. Todo eso lo vamos a ir viendo. Y bueno, ahí, Luis, cuéntanos un poquito. Yo, señores, yo, guilty as charged, no leí el libro, pero sí estuve investigando sobre él. Somos equipo, estamos apoyando. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, por supuesto, como yo veía a Luis tan entusiasmado con este libro, yo me hice mi investigación, ¿verdad? Y revisé algunos resúmenes, alguna información, y me quedé como con mucha curiosidad sobre toda la información que el autor propone y me hacía también estas preguntas. No, espérate, que esta manera en la que él lo está expresando no me parece adecuada. Entonces, vamos a ver si Luis me convence de lo contrario. Bueno, en la primera parte del libro se menciona, se habla sobre la oportunidad. Se menciona que las oportunidades son mejores para algunas personas que para otras. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, bueno, antes de las oportunidades, me gustaría hablar de la introducción del libro. Ah, claro. Porque precisamente, él, Malcolm Gladwell, toma la historia de una persona que conoció un pueblo que logró algo extraordinario, y con eso que logró y cómo lo logró, demostró algo en la salud de manera disruptiva. Es decir, siempre se ha hablado de que la salud se logra por este método, este método, este método, llegar a viejo o más viejo, vivir con mejor calidad de vida. Se logra así, comiendo mejor, haciendo mucho ejercicio, que la genética, que... Bueno, entonces, esta persona pudo demostrarle en la clase científica de los Estados Unidos norteamericanos que también se puede lograr muy buena salud con métodos totalmente distintos. Entonces, Malcolm Gladwell lo trae a su introducción de este libro, Los Fuera de Serie, para también demostrar que el éxito se consigue con mecanismos disruptivos distintos. O sea, totalmente diferente a lo que tradicionalmente nosotros entendemos. ¿Cuáles son esos? Nosotros entendemos que la gente tiene éxito porque está muy bien dotado, porque se fajó, porque vino de la nada y esa carencia lo hizo romper brazos y llegar a donde nadie se lo imaginaba. Entonces, viene Malcolm Gladwell y te dice, no, mira, realmente yo voy a hacer este estudio de investigación y vamos a demostrar muchas cosas que no son así. Incluso dentro de ella es esa misma de que al éxito no se llega solo nunca. Entonces, por eso lo toma como introducción. Bien, ¿cuál es esa introducción? Habla de la gente del pueblo llamado Roseto, que es de Italia. Por el año 1882, unas 11 personas de Roseto, de Italia, deciden mudarse, emigrar hacia los Estados Unidos, como a tantos lugares de Estados Unidos y emigrando de Italia y llegan finalmente a un lugar en Pensilvania. Ahí se radican, les empieza a ir bien, regresan algunos, les cuentan las buenas nuevas, vienen más. Al punto de que ya en 1894, es decir, en muy poco tiempo, entre 82 y 94, ya eran unos 1.200 los rosetinos residiendo en ese lugar de Pensilvania. Entonces, este lugar, en esos tiempos, las comunidades estaban un poco aisladas. Cerca de Roseto estaban los alemanes, cerca también estaban los irlandeses, pero ellos estaban un poco aislados, lo cual los llevaba a tener una vida mucho más unida, cosechar sus alimentos y tener muchas costumbres entre ellos. Entonces, más adelante, apareció un personaje que se llama, un médico, se llama Stuart Wolfe, que fue el que los descubrió. Pero, ¿qué fue lo que descubrió? Lo vamos a contar. Este es el doctor, el doctor Wolfe, un día bebiendo una cerveza con otro médico, cerca de Roseto, le dice, pero tú sabes que, de Roseto nosotros no tenemos pacientes con enfermedades cardiovasculares por debajo de 65 años, y esa población va por mil y pico de personas. Eso es muy raro. Y le dice, pero esto amerita un estudio, y ahí se interesa por Roseto. Entonces, así, a finales de los 50, empieza Wolfe a investigar esto. ¿Por qué? Porque los infartos al corazón, ya en el tiempo que Wolfe lo hizo, esta investigación se hizo en los años 50, 60, mucha gente, bueno, los infartos al corazón era la razón por la cual más estaban muriendo personas en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Wolfe? Empezó a analizar los registros de la muerte de toda la persona de Roseto en Pensilvania, que se llamó Nueva Italia en un momento y volvieron a ponerle Roseto. Asimismo, analizó bastante la analítica sanguínea de la población, todos y cada uno, vengan, vamos a hacer la analítica, y vio la mortalidad en los varones menores de 65 años, la analizó totalmente, y vio que todas las condiciones cardiovasculares que podían mostrar varones por debajo de 65 años, estaba por debajo de la media de los Estados Unidos. Eso lo siguió sorprendiendo y lo siguió motivando a Wolfe en su estudio. Entonces, se hicieron investigaciones casa por casa, en todos los lados, y vio que no había suicidio, que el alcoholismo y la drogadicción eran muy bajos, apenas había delincuencia, y la gente estaba muriendo de vieja, yendo casa por casa. Entonces, dice, pero vamos a analizar la comida. Cuando la analiza la comida, ve que no tienen dieta especial, concinaban con manteca de cerdo, en vez de con aceite de oliva u otro tipo de aceite. No se hacía yoga, literalmente, ni se corría. Fumaban más que los murciélagos, y lidiaban incluso hasta con obesidad. Entonces, decían, pero ¿de qué planeta que son? Bueno, pues entonces vamos a ver la genética de esta gente. Y empezaron entonces a extraer muestras para genética de muchos familiares que ya de Roseto estaban diseminándose por los Estados Unidos, lo localizaban por todos los lados, otros estados, otras ciudades, y tampoco vieron que hubiera como algo particular en la genética. Y dijeron, bueno, pues entonces vámonos a examinar la geografía. Se van a Roseto, Italia, y examinan incluso el lugar, el aire, la flora, la fauna, lo que comen, y dicen, pero es que tampoco. O sea, no vemos nada particular. Hasta que entonces, UF decide, vamos a analizar los hábitos de la gente de Roseto. ¿Y qué encontró? Encontró que se visitaban unos a otros, que era muy frecuente. Se paraban a charlar en su idioma italiano por las calles todo el tiempo. Cocinaban para sus vecinos. Aprendieron el ámbito de los clanes familiares que formaban las bases de una estructura social. En la casa vivían tres generaciones al mismo tiempo, y había respeto por los patriarcas. Iban a su misa en ese momento, bueno, católico, pero vamos a hablar culto religioso de manera general, y eran practicantes, con lo cual se reunían bastante en actividades buenas de sentido objetivo, como lo es agruparse para cultos religiosos. Habían 22 organizaciones civiles en un lugar donde no vivían ni 2.000 personas. O sea, que estaban bastante integrados y comprometidos con su comunidad. Tú ves, ahí me está haciendo sentido la historia, porque yo dije, no, espérate. Es que si fuman, si hacen todo esto, ¿cómo es posible? Pero ya en la nutrición afectiva, el vínculo estaba muy fortalecido. Fomentaron también el igualitarismo en la sociedad, donde lo que más tenían se juntaban con lo que menos tenían de una manera lineal, y intentaban de que de modo alguno se sintiera una diferencia. Y estaban fuera de las presiones del mundo moderno en sentido general. Entonces, señores, cuando Wolff empezó a presentar lo que concluyó como las razones de por qué las personas de Roseto estaban muriendo de viejas y no de enfermedades, entre ellas cardiovasculares, en las comunidades científicas tuvo mucha resistencia, por muchos años. Pero como también las investigaciones de Wolff fueron científicas, porque fueron durante muchos años con apoyos de universidades y apoyos de fundaciones importantes de los Estados Unidos, se gastó un dineral haciendo estas investigaciones, tuvieron que darle la razón y entender que estas eran razones válidas de por qué estas personas duraban tanto. Entonces, ¿por qué se trae a colación para iniciar, analizar este libro? Porque, repito, Wolff demostró cómo para tener una mejor salud no necesariamente hay que hacer lo mismo que nosotros entendemos que hay que hacer, sino él vino de manera disruptiva y dijo, miren esto, señores, miren esto, así se puede lograr una buena salud. Entonces, eso es lo que quiere Malcolm Gladwell, con el estudio del éxito. Señor, ¿ustedes entienden que el éxito se logra así? Ahora, yo le voy a demostrar científicamente los aspectos transversales de cómo se logra el éxito. Y ojo, no el éxito normal. Este libro trata el éxito de carácter y de umbral mundial, totalmente extraordinario. No que usted tuvo éxito porque llegó y ya a usted le fue bien, no, no, no. Es que mundialmente usted es exitoso de manera objetiva. Esto lo estudió Malcolm Gladwell en este libro de Outliers o los fuera de serie que estamos analizando en este día. Vámonos a la pausa. El día de hoy arrancando con la temporada de Avanza con Libros y hoy estamos conversando sobre el libro Outliers o los fuera de serie de Malcolm Gladwell y Luis nos está compartiendo todos sus aprendizajes sobre este libro porque este es su libro favorito, señores. Y ya hemos hablado un poco sobre esta introducción, por qué surgió toda la investigación que hizo el autor para desarrollar el libro que trata sobre el éxito y las formas disruptivas de tener éxito. Y bueno, Luis, cuéntanos un poquito. En el libro se menciona algo que se llama el efecto Mateo. Coméntanos un poquito qué es esto y, por supuesto, por qué surge este nombre. Sí, sí. Incluso recordemos que una de las premisas del libro es porque una persona tiene éxito y otras no. Entonces, el efecto Mateo, incluso se remonta el nombre a Mateo bíblicamente, es un versículo del Nuevo Testamento que dice porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aunque lo que tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25, 29. Entonces, de ahí parte esto. ¿Con qué ejemplo comienza Glotwell en este episodio? Bueno, habla de los jugadores de hockey canadiense y empieza a poner varios ejemplos. Y es cómo se selecciona la liga Major Junior 8 de hockey, que es lo más respetado en Canadá. Este es el deporte nacional y no solamente eso, sino que el hockey es casi una religión en Canadá. Entonces, lo tienen como orgullo de que solamente entran a jugar hockey los mejores jugadores desde pequeños que son seleccionados por los cazatalentos desde muy jovencitos y que no importa las relaciones que tengan los padres o los familiares de ese jugador, no importa el estatus social que tengan, no importa absolutamente nada, ellos se vanagloriaban todo el tiempo de decir, la selección de los jugadores de hockey de nosotros es la más objetiva que pueda existir. Pero, ¿qué pasa? Realmente, o sea, por lo que voy a decir, la gente exitosa viene de la nada. Según la teoría de los canadienses, era así. O sea, nosotros lo buscamos hasta en un campito, donde sea, pero es de la nada. Es porque apareció un fenómeno y lo traemos. Pero realmente, analizándolo todo, o sea, se pudo comprobar que no es así. Bueno, señores, incluso él pone un ejemplo de los árboles que me gusta muchísimo. Él dice, señores, en un bosque, ¿cuáles son los árboles que más crecen y los que están más saludables? O sea, entonces, esos son los que no hubo otro árbol que le hizo sombra y por eso pudo descollar y crecer más. Lo que no hubo, tuvo la mala suerte de que los roedores le comieron las raíces, de que tuvo la buena suerte de que su tierra pudo haber sido fértil y no le cayó de aspectos, de, vamos a decir, productos que pudieran afectar su crecimiento. Entonces, ese árbol creció más fuerte y más grande. Pero, señores, no nos damos cuenta. O sea, cuando tú llegas a un bosque, tú dices, wow, creció más por nada. No, creció por eso. Hay otros árboles que también estuvieron ahí, que nacieron al mismo tiempo que ese árbol, pero que sí le pasó a todo lo otro. Entonces, no tuvieron esa misma suerte. Entonces, ahí nos vamos a la parte de hockey. Entonces, pone el ejemplo. Dice, la edad de selección de un jugador de hockey en Canadá está entre los 9 y 10 años y la fecha límite es el primero de enero de cada año. Ahí se tienen que seleccionar. Entonces, si un niño cumple años el día 2 de enero y tenemos enfrente otro niño que cumple años, por ejemplo, el 2 de septiembre, tenemos una diferencia de 9 meses entre niño y niño que van a jugar en la misma categoría porque fueron seleccionados. Pero, ¿qué pasa, señores? Que en la preadolescencia y en la adolescencia misma una diferencia de 9 meses es muy importante y más cuando estamos hablando de actividades físicas. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que el que nació el 2 de enero es más fuerte. Si es más fuerte, probablemente es más rápido. Incluso, cognitivamente, 9 meses son 9 meses también. O sea, que también puede tener una capacidad de absorción mucho más rápida. Y entonces, al final del periodo, ¿quién se destaca más? Obviamente, el que nació el 2 de enero, más que el 2 de septiembre. ¿Y qué lleva esto? Que en una próxima selección, para llevarlo a un grupo de una clase más avanzada, ¿a quién se van a llevar? Al que está más avanzado, al que nació el 2 de enero. Y ese sigue su curso tomando clases avanzadas, entrando a grupos élites y tomando un nivel que cuando ya el niño va por los 14 años, está muy distanciado del otro, que probablemente podían tener las mismas condiciones de talento y de dotación, pero la diferencia fue en el momento en que nació. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Bueno, fue en medio de un juego, viendo el listado de los jugadores y su fecha de nacimiento, y ahí se pudo notar un porcentaje en las edades que son sorprendentes. Por ejemplo, la gran mayoría había nacido en el mes de enero y en febrero. El 40% entre enero y marzo había del equipo, digamos, nacional de hockey en un momento, había nacido entre enero y marzo. El 30% había nacido entre abril y junio, el 20% entre julio y septiembre, y el 10% entre octubre y diciembre. De los jugadores de la Selección Nacional de Hockey en Canadá. Esto es muy importante también entre la colación, porque te dirán, bueno, pero ese es el hockey de Canadá. No, 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 no. Él mismo llevó y demostró que esto sucede, incluso en el béisbol, donde entiendo que se sigue haciendo, porque este libro es del 2008, y el béisbol no es que haya cambiado tanto, pero el corte de selección se hace en verano, en junio o en julio. Pero también sucede en baloncesto, sucede en varios deportes, y también sucede en áreas académicas, incluso. Entonces, en su investigación, también pudo ver... Antes de continuar con la investigación, quisiera compartir un comentario que me llegó de alguien que nos escribió, que por cierto, sepan que pueden escribirnos también a través del Instagram, y son comentarios que tal vez podemos también compartir aquí en el foro. Y bueno, quizás tengas algún comentario también de vuelta para este mensaje. Dice, sin embargo, existen casos de personas que aún ante las mayores adversidades de la vida, en todos los sentidos, terminan destacándose en comparación con los demás, y que quizás no tuvieron condiciones adversas. Sí, eso puede ser, pero si son excepciones, la excepción confirma las reglas. Entonces, estamos hablando de datos científicos... No, y yo sé que... Bueno, por lo que vi del libro, también hay otros puntos que el autor menciona, que también hablan un poquito sobre esta parte. Claro, claro. No, de hecho, de hecho, todos los puntos que él toca, todos los episodios, lo que vienen es a demostrar precisamente que es un sinnúmero de factores que se unen para que una persona pueda lograr las condiciones, y además de las condiciones, pueda lograr ese éxito extraordinario mundialmente. Señora, estamos hablando de que no es un éxito, o sea, no es que, no sé, que le fue bien en la universidad, o que simplemente puso un negocio y el negocio floreció en su comunidad. No, estamos hablando de personas, el análisis con personas que han tenido éxito mundialmente objetivo, y aquí le ponemos nombre y vamos a hablar de ello más adelante. Sí, y él incluso menciona formas específicas en las que esas personas pudieran lograr el éxito, que quizás luego de que concluyas esta parte que estabas mencionando, pudieras hablarnos un poquito. Sí, quería mencionar que el único país que Malcolm Gladwell encontró que venció esa discriminación de esa manera fue Dinamarca. Pues ellos aplazan su selección para grupos, o sea, las divisiones, hasta que se hayan nivelado las diferencias de madurez de vidas en las edades relativas. En Dinamarca, señores, después de haber hecho mucho estudiante, todos nos estamos equivocando y estamos desechando talentazos, lamentablemente. Entonces, a esto los sociólogos lo han llamado el efecto Mateo, el versículo del Nuevo Testamento, de que ya le estuve hablando. O sea, esto le pasa al efecto Mateo. Así que son los exitosos, en otra palabra, los que tienen más posibilidades de recibir el tipo de oportunidad especial que conduce a ahondar en el éxito. Dice Malcolm Gladwell, son los ricos que consiguen mejores ventajas fiscales, los mejores estudiantes, la mejor enseñanza, y la mayor parte de la atención y los niños más grandes, entre nueve y diez años, son los que acceden al mejor entrenamiento práctico en los deportes, por ejemplo. Y esto es lo que los sociólogos llaman la ventaja acumulativa. Es decir, el fuera de serie no empezó así, sino un poquito mejor que el resto, pero esa diferencia le condujo a una pequeña oportunidad y esta a otra oportunidad que va agrandando la diferencia hasta que se convierte en un fuera de serie. Ese fue ese capítulo de Mateo. Ya con el que viene vamos a hablar de las 10.000 horas que me encantan y de la cual ya te he hablado en otro momento. Nos vamos a la pausa. Continuamos con su programa Avanza, hoy conversando sobre el libro Los Fuera de Serie de Malcolm Gladwell. Y Luis nos compartía aquí un poquito estas teorías que comparte el autor en el libro, entre ellas la del efecto Mateo, que honestamente, Luis, ese efecto me... Eso me genera como una sensación muy agria porque me hace pensar que si nací en marzo, como es mi caso, tengo una desventaja. Entonces, ahora sí vamos a conversar un poquito sobre el tema de la regla de las 10.000 horas que tú me has compartido en otras conversaciones y que para mí me genera como una sensación de empoderamiento porque hay algo que yo puedo hacer para poder ser una fuera de serie, aunque yo haya nacido en cualquier mes del año y aunque esas oportunidades acumulativas, ¿verdad?, no haya sido mi caso que las genere. Entonces, explícame un poquito sobre este tema de las 10.000 horas. Espérate, déjame aclararte algo, porque tú estás en el tiempo de lo privilegiado. Yo soy de la privilegiada. Claro, tú estás en el primer... Por suerte, o sea, por suerte. En el primer trimestre del año. O sea, cuando comienza el colegio en septiembre, ya tú tienes... Yo estoy grandecita. ...dos años y seis o siete meses. No es lo mismo que el que está acabando de cumplir dos años. O sea... O conchole, pero es una casualidad que me tocó a mí. Imagínate las otras personas, ¿verdad? Bueno, señores, las reglas de las 10.000 horas ya se ha ido cada vez más comprobando desde que algunos científicos e investigadores lo han desarrollado y lo han estudiado bastante. Y Michael Goldberg simplemente siguió buscando ejemplos y ejemplos que nos van a gustar mucho. Bueno, grupos de investigadores han estado de acuerdo en que el número mágico de la maestría, lo que llaman la maestría, apoyados en la teoría del neurólogo Daniel Levitin, según el cual se requiere 10.000 horas de práctica para alcanzar el nivel de dominio propio de un experto de categoría mundial. Esto equivale aproximadamente a 10 años de práctica. Excelente. Eso quiere decir que si usted nació en diciembre bájese a practicar 10.000 horas y usted tendrá la oportunidad de ser un fuera de serie. No es tan difícil, lo que pasa es que estar enfocado en una cosa durante por lo menos ese tiempo y ya verán ustedes los grandes resultados que da trabajar esa 10.000 horas. Bueno, se puede tratar de compositores, músicos, deportistas, escritores y dice Malcolm Goldberg hasta de delincuente de alto vuelo. En conclusión, lo que sí, lo que no ha encontrado Malcolm Goldberg es una persona que haya alcanzado una categoría de clase mundial en un tiempo menor, señores, en un tiempo menor. Y sí, hubo uno que lo alcanzó y lo vamos a decir ahorita, pero alcanzó nueve. O sea, que prácticamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, comienza con el ejemplo, ok, tenemos una llamadita que nos están haciendo señas, parece que está llamadita, está bien, bien desesperado y nosotros, bueno, pues lo complacemos, lo complacemos. Adelante. Sigue adelante. Adelante. Buenas noches. Bueno, estaba muy desesperado, pero perdió la paciencia. Entonces, no empiezas hablando de Mozart, que se dice que empezó a componer a los seis años, pero en realidad las escribió su padre y no fue hasta los 21 años que compuso una de sus obras maestras y ya para entonces llevaba 10 años componiendo. Incluso hay quienes dicen que su desarrollo fue tardío, el de Mozart, porque sus mejores obras las compuso después de los 20 años practicando. El gran maestro de ajedrez, muy conocido por lo que escuchamos un poco de esto, Bobby Fischer, le costó menos tiempo, excepcionalmente le costó nueve años y estamos hablando de una mente ultra privilegiada, que vamos a hablar de los IQ, de los coeficientes mentales en breve también. Billy Joy, en 1971, el muy talentoso, cuando yo, Billy Joy aprendía de informática, las computadoras eran del tamaño de una sala, costaban un millón de dólares y alquilarlo por una hora era carísimo, además de que utilizarlo era toda una aventura para conseguir muy pequeños resultados, pero donde vivía Billy Joy, que era en Michigan, fue una de las primeras y donde estudió, una de las primeras universidades del mundo que efectuaron el régimen compartido a principios de los años 70 y esta universidad tenía suficiente una calculadora con una potencia bastante grande como para que 100 personas pudieran programar simultáneamente en su centro informático, que incluso habría 24 horas, señores, en ese tiempo, sobre una total novedad y esa fue la oportunidad que aprovechó Joy cuando entró al campus en 1971, que entró allí por coincidencia, o sea, que fue llegar a uno de los pocos lugares del mundo donde un chico de 17 años podía programar todo cuanto quisiera y creen que Joy invirtió allí más tiempo que lo que podemos imaginar. Después de Michigan fue a Berkeley y ya podía programar desde su casa y era tanto lo que había practicado que en su segundo año de universidad hizo programas que todavía después de 30 años se usan como el Unix, por ejemplo. Ese es un ejemplo de 10.000 horas. Otro muy conocido, yo sé que le va a gustar a mucha gente, especialmente lo que le gusta la música, es de los Beatles. Señores, John Lennon, McCarthy, llegaron a los Estados Unidos en 1964 con la invasión musical británica, pero cuánto llevaban practicando ellos antes de llegar a los Estados Unidos. Empezaron a tocar juntos en 1957, en 1960 siendo una banda de instituto, o sea, de su instituto normal, le invitaron a tocar en Hamburgo donde no había barras de rock and roll pero sí bares americanos y uno de sus dueños que incluso tenemos el nombre se llama Bruno, este le introdujo en Hamburgo para que tocaran prácticamente por nada y tenían que tocar una barbaridad de horas, señores, ocho horas al día, siete noches por semana. Eso quiere decir que los Beatles en poco más de un año y medio habían tocado más de 270 noches para cuando tuvieron su primer éxito en el 1964 habían actuado en vivo unas 1200 veces. Wow. Antes de ir a Alemania carecían de disciplina escénica pero cuando volvieron sonaban como nadie. Señores, 1200 veces tocar juntos yo creo que hasta el que no es músico ahí ya se mira la cara y sabe lo que está tocando y se afina automáticamente. Y mira, eso está muy interesante porque últimamente en nuestra sociedad esta generación quiere que el éxito llegue así. O sea, rápido, fácil, sin mucho esfuerzo, sin una inversión grande. Entonces, conchale, ese éxito es verdad, tú puedes tener un golpe de suerte, un día te puede ir muy bien, tú puedes ser muy reconocido por dos o tres meses, es más, hasta por un año tú puedes ser muy conocido por algo que pasó. Pero ese éxito como lo menciona o como lo explica Gladwell, o sea, no es ese que se te escapa de las manos, que así tan rápido como llegó se va, es ese mundial de un fuera de serie, de que no hay forma de ser reemplazado o de que a la gente se le olvide. O sea, este grupo musical es, o sea, por generaciones y generaciones conocido y de los mejores. Estoy diciendo que la 10.000 horas dice que no falla, que no conoce a nadie con menos de 10.000 horas con que haya logrado éxito de clase mundial y que el único que entiende que pudo quizá menos de 10.000 horas porque duró nueve años, pero quién sabe si como quiera completó la 10.000 horas porque una persona jugando ajedrez puede pasarse horas que son incontables, fue Bobby Fischer. Pero señores, Bill Gates, Bill Gates, que tanto nos encanta a nosotros escuchar de las fascinaciones, de la fortuna de Bill Gates, todo lo que está haciendo, hay que contarle un poco de Bill Gates y esto, esta es parte de la investigación que hizo Malcolm Gladwell. Su padre era un rico abogado y su madre hija de un acomodado banquero. En séptimo curso sus padres lo enviaron a un colegio de élite en Seattle llamado Lakeside y a mitad del segundo año Bill Gates allí en el colegio se creó un club informático en ese colegio. En un año de recaudación económica de la asociación de padres del colegio decidió invertirse en una terminal informática. Señores, eso fue una excepción, o sea, tener esa visión en ese momento. Eso era un lujo porque en el año 1968 ni siquiera las universidades tenían clubes informáticos pero lo mejor fue el sistema que se instaló para los que saben de esto el ARS 33 teletype yo hablé como el que sabe de esto, eso lo dice el autor, terminal a tiempo compartido lo cual se concibió por primera vez en el año 1965 es decir, ellos ya en el 1968 lo tenían calientico ahí. Entonces, tenemos que si Billy Joy tuvo la oportunidad de programar así en su primer año de universidad en el 1971 Bill Gates pudo empezar a programar a tiempo completo mientras cursaba el octavo curso en el 1968 a partir de entonces Gates vivió en la sala de informática aprendiendo solo con sus amigos a cómo usar aquello. Asimismo, un grupo de la Universidad de Washington porque Bill Gates vivía cerca de la Universidad de Washington formó un equipo llamado Computer Center Corporation que arrendaba horas de arrendadores a empresas y la suerte quiso que una de las fundadoras de esa empresa tuviera un hijo en la escuela de Bill Gates y entonces le preguntó en la escuela si no le gustaría probar los software a cambio de programar gratuitamente los fines de semana. Entonces, Bill Gates tomaba un autobús después del colegio hasta el Community Center Corporation y programaba hasta la noche todos los días. Esa empresa quebró pero Gates y sus amigos encontraron otra empresa que se llamaba Information Science Easy que se dio horas de ordenador gratuita para que los muchachos automatizaran un software de nóminas de empresa. Así, en siete meses Gates y sus amigos sumaron 1,575 horas de programación con la unidad Easy. Era su obsesión iba allí por las noches y una vez que lo echaron por un problema encontró un ordenador libre 24 horas en la Universidad de Washington que tenía tiempo libre de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Bill Gates se despertaba a medianoche y iba a programar iba caminando a la universidad y después su madre presó al tiempo que ahora entendía por qué le costaba tanto despertarse para ir a la escuela en la mañana. Claro, obviamente. O sea que con él él empezó desde muy temprano pero señores las 10.000 iban lejos. Sí, sí, sí definitivamente. Entonces, nada señores esto es parte de la historia de Bill Gates cuáles oportunidades tuvo Bill Gates señores un instituto casi único en el mundo con terminal a tiempo completo él lo ha dicho que fue uno de los jóvenes más sortudos de su momento en todo el universo en todo el mundo la asociación de padres dije de padres pero realmente fue una asociación de madres de Lexai de donde estaba tenía dinero y lo invirtió para pagar tarifas de ordenador escolar así mismo cuando el dinero se gastó apareció una de las madres que tenía una empresa que que daba esa que daba instalaba software y automatizaba y necesitaba que estos jóvenes probaran software también descubrir a Easy poco antes de esa empresa de que esa empresa informatizara sus nóminas Gates vivía a escasa distancia de la universidad de Washington otra suerte también esa universidad tenía un ordenador libre de 3 horas al día y la central eléctrica llamó al CEO de Easy para que jóvenes como Bill Gates trabajaran con ella los mejores programadores que ese CEO conocía para la tarea eran los muchachos de Lexai y Lexai estaba dispuesto a que los muchachos se pasaran horas de clase programando en otro lugar todo eso se dio señor yo creo que en los Estados Unidos en ese momento no habían ni dos universidades porque si lo leí en alguna parte del libro que tenían primero ese programa y también que cerca de Bill Gates se dieran todas estas cosas señores 10.000 horas cuando ya Bill Gates tenía digamos 20 años o 25 años y esas 10.000 horas estaban dadas claro entonces eso es un ejemplo de las 10.000 horas señores recordémonos de esto que no ha habido caso solamente Bobby Fisher que fue en 9 años así que nos vamos a la pausa y en breve regresamos con más de hoy conversando sobre el libro Los Fuera de Serie aquí tenemos a Luis súper emocionado con este que es su libro favorito y señores yo ahí quiero preguntarte Luis hay un punto de lo que estuve viendo sobre el libro que me pareció bien me llamó la atención porque hablaba sobre el coeficiente intelectual el IQ y para muchos sería lógico pensar que una persona que es inteligente va a tener éxito incluso la sociedad lo promueve y lo valora desde que somos niños el más inteligente el más inteligente sin embargo desde la perspectiva en la que el autor lo comenta no necesariamente no necesariamente esa inteligencia me asegura el éxito cuéntame un poquito sobre esa parte que bueno que bueno que entras en ese tema porque precisamente el episodio el próximo episodio que me gustaría comentar del libro o el próximo capítulo perdón para que uno viene tanta serie y ya tiene los episodios en la cabeza y que se llama así mismo el problema de los genios entonces comienza haciendo una acotación sobre Christopher Langan que participó en un programa que había por el año 2008 en los Estados Unidos que se llamaba uno contra cien y era poner una persona super dotada sentada en una silla y cien personas normales a contestar preguntas y se ganaba dinero se podía ganar hasta un millón de pesos de dólares perdón o sea que se le ponía bien en sazón todo el mundo quería ganar o tener un buen desempeño porque se iba ganando progresivamente dinero bueno pues ahí uno de los invitados más emblemáticos fue el señor Christopher Langan fue una persona super dotado hablaba ya a los seis meses leía a los tres años y empezó a tener decepciones existenciales con respecto a Dios a los cinco años y bueno trabajaba durante mucho tiempo y sigue trabajando en teorías del universo un matemático y se le ha calculado y en varias ocasiones que su IQ o su cociente intelectual está medido en 195 para que nosotros tengamos una idea las personas normales tienen un 100 un 100 de IQ las personas que ya son consideradas super dotados entran entre un 120 y un 130 y este señor tenía un 195 y para que ustedes sepan Albert Einstein tenía 150 de IQ o sea que este señor tenía 195 45 por encima de Albert Einstein entonces ¿qué pasó? bueno en parte de la historia vamos a ver mucho a Christopher Langan en varios momentos de hablar de este capítulo pasa que él tuvo pues decepciones en muchos momentos tuvo muchas decepciones entró a la universidad no pudo completarla lo sacaron de la universidad después entró a otra universidad y ahí por problemas muy mínimos que le voy a comentar más adelante pues también tuvo que dejarle incluso su madre en un momento por no llenar un formulario no le renovaron una beca y todo ese tipo de cosas dio al traste a que Christopher Langan tuviera que dejar la universidad y pues terminar como está en este momento está vivo o por lo menos perdón en el momento de escribir el libro estaba vivo y todo y ahí no narra como vive voy a hacer un paréntesis entre Christopher Langan para hablar de un joven profesor de psicología de Stanford llamado Lewis Thurman que también es importante que no acordemos de ese nombre que después de la segunda guerra mundial se dio la tarea de estudiar a los más dotados de los Estados Unidos mentalmente entonces entre sus pruebas se reunió a los más brillantes de las escuelas lo que él podía acceder 250 mil estudiantes tomó como prueba y seleccionó solamente a 1470 con un IQ o con un coeficiente intelectual por encima de los 140 y lo sabía entre ellos que hasta tenían 200 hasta un poquito más que Christopher Langan y los llamó los termitas esto es real lo pueden buscar lo pueden googlear los llamó los termitas entonces logrando uno de los estudios psicológicos más famosos del mundo que era voy a decir el nombre ahora dentro de poco pero era como estudiar genéticamente a los genios Thurman los examinó y le dio seguimiento durante toda su vida todos sus recurridos y viendo todos sus logros ahora bien la pregunta no hay nada que pueda contener a la gente inteligente entonces como el éxito de una de una persona perdón como el éxito de una persona en un examen de IQ se traduce en el éxito en la vida real entonces hay que poner atención que se ha demostrado que no hay mucha diferencia para el desenvolvimiento y tener éxito en la vida entre personas con un IQ alto aunque haya diferencia entre ellos cuando sobrepasan el umbral de inteligencia que quiero decir eso que cuando tenemos una persona que tiene entre 120 y 130 de IQ y tú le buscas otro de 180 para tener éxito en la vida ya esa diferencia no es relevante y eso ha sido sumamente demostrado y uno de los ejemplos que pone Malcolm Gladwell que dice mira para jugar baloncesto si tú eres alto y mides 6'5 ya después que tú estás en la cancha el de 6'5 y el de 7 pies la diferencia ya no es nada ya intervienen otros factores el de 6'5 puede ser más rápido el mejor jugador del mundo que Michael Jordan no fue ni siquiera de los más altos de la NBA o sea que pero claro es un hombre alto entonces estamos hablando aquí de personas con un IQ con varias personas de un IQ alto entre ellos ya no hay diferencia cuando cuando estás ahí bien una una prueba muy interesante para demostrar que mayor IQ no garantiza mayor éxito cuando se está en el umbral es la prueba del ladrillo y la manta y fue que fue muy jocoso porque tomaron a dos personas por encima de 130 de IQ uno que tenía 180 y otro 130 y le preguntan al de 130 para qué sirve un ladrillo para qué sirve una manta cuánto uso tú le puedes dar el de 130 dice no mira yo lo puedo usar para romper una ventana para subirme arriba del ladrillo y buscar algo por si quiero una fruta también le tiro un ladrillazo y tumbo la fruta también si veo una situación un poco de peligro la tiro y rompo algo cosas rarísimas y la manta bueno la manta para me voy al bosque y nada pues me cubro con la manta si estoy con una novia y nadie ve nada la manta también para parecerme un poco a Superman y hacer pensar que estoy volando y por ahí se fue cuando agarran al otro y le preguntan dime qué uso tú le puedes dar a esto mismo el otro es de 180 dice bueno el ladrillo pues sirve para construir sirve para una chimenea sirve pues para tú puedes colgar un cuadro porque aguanta un clavo bien el ladrillo y también puedes hacer horno incluso para pizza y tal right right to the point muy preciso y la manta para arroparse sirve también pues para usted cubrirse puede servir para decorar si la manta es bonita en un mueble y listo ok entonces aquí viene la diferencia dice señores tenemos una persona que tiene un IQ mucho más alto que el otro y mira como uno tiene la creatividad que tiene el otro entonces necesariamente tú tienes el IQ más alto que el otro no quiere decir que tú tienes ese bulto lleno de de vivencias de cultura de cosas que te hacen ser te hacen tener factores que te pueden hacer más exitoso que esa otra persona que puede tener un IQ mucho mayor me están haciendo seña de que ya se nos está acabando el tiempo pero Dios mío mira incluso déjame acabar déjame un permiso para acabar con las termitas que pasa cuando las termitas que fueron estos estudiantes super dotados que Trenman tomó como éxito entraron a la edad adulta fue una gran sorpresa para Trenman porque esta persona había de todo un poco habían tenido éxito en muchos sentidos eran pues ya jueces de tribunales altos ejecutivos en varios aspectos y bien personas que se destacaban porque definitivamente super dotados y se prepararon ahora bien notó algunas cosas y es que ninguno ninguno de estas personas tenía un reconocimiento ni siquiera nacional y no había premio Nobel ahí tampoco entonces concluye Trenman en sus estudios genéticos del genio así que se llamaba que el intelecto y el logro están muy lejos de correlacionarse perfectamente y terminó entendiendo que lo que más diferencia para que una persona pueda así tener éxito entre varias personas que lo hacen bien que son inteligentes es más importante el entorno familiar el entorno familiar y eso se ve con Christopher Langan que bueno ya haré la historia de cómo continuó que Christopher Langan no llegó a nada de lo que llegó Einstein y Einstein o sea Einstein llegó mucho más lejos y tenía un coeficiente mental menor señores vamos a tener que dividir la conversación sobre este libro en dos partes sí vamos a tener que hacerlo para poder continuar con todos estos aprendizajes que creo que la verdad son muy valiosos de este libro y muy alineados con lo que nosotros conversamos aquí en el programa Avanza bueno señores pues pueden dejarnos sus preguntas en nuestro Instagram nosotros en el transcurso de la semana vamos a estar dejando ahí unos cuantos mensajitos para que también ustedes puedan aportar y bueno pueden encontrarnos en el Instagram arroba avanza.dom nos vemos el próximo martes Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva